... Hay ciudades en las que el blanco es algo más que un color, es una forma de ser, luminosa, alegre, vital y sin pretensiones. Cuando los otros colores de la vida han agotado sus bríos, su vanidad y su deseo de sobresalir, queda el blanco, el color de la sencillez y la exactitud. Todo el que llega al sur, más allá del sur, descubre una ciudad que anuncia África, pero es Europa. Es posible que gracias a que su vida transcurre bajo la luz más contagiosa, la alegría de vivir, sus gentes han desarrollado una comprobada capacidad para la supervivencia. Estamos en la ciudad más antigua de Occidente. ¡Gracias! ¡Gracias! Cádiz nació del mar. Podría pensarse que esto se debe a que el comercio marítimo fue desde el origen su razón de ser, pero además nació del mar en un sentido literal. La piedra ostionera cuya piel exhibe conchas y otros detritus marinos se obtuvo directamente en canteras marítimas, pura roca. Esta es una ciudad en la que el lecho del océano conforma sus paredes. El Cádiz que hoy tenemos ocasión de ver es básicamente un Cádiz del siglo XVIII. Aunque el subsuelo encierra secretos de civilizaciones pasadas, se trata de una ciudad terminada, limitada por el mar y por sí misma. Este es el límite exacto. Puertas de tierra, cuyo nombre lo dice todo y cuyo complemento, la puerta de mar, se hallaba frente al puerto. Hace siglos las mercancías venían de América y hoy son los pasajeros una nueva oportunidad para el desarrollo turístico. Sobre la estrecha lengua de tierra viven el 60% de sus 135.000 habitantes. Pero cuando ellos hablan de ir a Cádiz se refieren siempre al casco histórico. Es una cuestión de respeto. Esta parte fue urbanizada en los últimos 50 años y sin embargo Cádiz existe desde hace nada menos que 3.000. Cádiz es de origen fenicio, pero cartagineses, romanos, musulmanes, reyes cristianos, se sucedieron en una urbe que alcanzó su cénit en el siglo XVIII cuando el comercio procedente de América pasó de Sevilla a Cádiz, del mismo modo que su declive fue en paralelo a la pérdida de las colonias. El humor ha sido uno de los antídotos naturales en tiempos difíciles y ha quedado incrustado en el sistema inmunológico de la ciudad como uno de sus valores más reconocidos. ¡Ven por la boca al panfaron! ¡Ven por el fútbol conquistar! ¡Ven por la boca al panfaron! no hacerse pipí, esto es un control rutinario, se presenta a la Guardia Civil. Para entrar en el cuerpo de la Guardia Civil, superamos unas pruebas que me hicieron sufrir, se la dominar, noventa presiones, subirse una cuerda que di uno setenta, un físico técnico de inteligencia, que sí, que sí, para entrar en el cuerpo de la Guardia Civil, que sí, que sí, como he estado aquí, pichar, como he estado aquí. No son actores, sino ciudadanos de pie. Nadie duda que los carnavales más importantes de la península son los de Cádiz. Humor de chirigotas y comparsas, un repaso gracioso al anuario en el que la ciudad es espectador y actor a un tiempo. El carnaval tiene su prolongación en la calle. Esta es una ciudad muy amante del teatro, tanto que nadie elude la tentación de disfrazarse una vez al año. Cádiz da una lección de terapia universal, la capacidad de reírse de sí mismo. El casino, en su decoración, habla de ese mismo interés. Parece que entremos en un recinto neomudéjar, de luces tenues y sombras amables. Otras estancias se disfrazan con nuevos atuondos. Salones y sabelinos nos conducen a un nuevo escenario. La biblioteca parece un recinto victoriano. A alguien le debió parecer que la decoración inglesa es idónea para el mundo del libro. El tiempo, indefectiblemente, convierte todo en decorado. El espacio en el que se desarrollaba una función, hoy se desarrolla otra. La antigua fábrica de tabacos es Palacio de Congresos. El Hospital de Mora es Facultad de Económicas. Y el Palacio de la Aduana es hoy Diputación Provincial. Cádiz no fue nunca ciudad aristocrática, sino burquesa. Tal vez por eso levantó tanto revuelo la visita de Isabel II en el siglo XIX. Y la ciudad entera se vio en la necesidad de ataviarse. De hecho, estos salones se decoraron específicamente para aquella visita real. En todo caso, el amor al teatro viene de antiguo. El incendio fortuito de unos almacenes puso al descubierto este fragmento del teatro romano más grande de nuestro país. Lo que da idea de la importancia de la ciudad de Gades en el siglo I a.C. Fue tanta la afición al teatro en la época de la Ilustración que en paralelo surgieron todo tipo de eventos, como los populares títeres de la tía Norica. Una tradición que se remonta al siglo XVIII y que en el XIX llegó a tener teatro estable con interpretaciones continuadas durante más de 50 años. Algunas réplicas de los famosos títeres, cuyos originales se encuentran en el Museo de Cádiz, han sido recuperados por un equipo de gaditanos cuyo amor al arte les convoca ensayos en horas intempestivas después del trabajo. En Cádiz, el concepto de barrio está muy marcado. El barrio del Pópulo es el más antiguo. Sus calles estrechas recuerdan el trazado medieval, sus cobertizos, sus pasadizos, sus pequeños patios. En el Pópulo se han instalado jóvenes artesanos que recuperan las viejas tradiciones. Esta tienda no surge porque sí. Hasta donde se sabe, Cádiz es la única ciudad en cuya escuela de arte se enseñan a baniquería. El antiguo Hospital de Mujeres está en un barrio cercano y también muy popular. Dos patios barrocos convergen sobre una curiosa escalera imperial. Muy cerca del Hospital de Mujeres está el antiguo edificio de Correos y justo a su lado, el Mercado Central. Aunque su aspecto cambiará en una pronta rehabilitación, esperemos que nunca lo haga la variedad y frescura de sus productos de mal. La catedral es el edificio más sobresaliente de la ciudad. Nació bajo el amparo de la incibiente riqueza procedente de América cuando el barroco era el estilo de moda. Pero la falta de fondos obligó a la prolongación de la obra, dando lugar a un acabado de estilo neoclásico. En la cripta están enterrados algunos gaditanos ilustres, entre los que destaca el gran compositor Manuel de Falla. La antigua cárcel es hoy el juzgado donde se celebran las bodas cíviles. Esa coincidencia da que pensar, sobre todo teniendo en cuenta el humor gaditano. Muchas bodas religiosas se celebran en la iglesia de la Virgen del Carmen, patrona de los marineros y virgen de reigambre muy popular. Es muy habitual que las iglesias inscriban sus cornisas en las líneas generales de las manzanas. Muchas tienen una marcada inspiración suramericana. Y no es casualidad. Cuando algunos forasteros afirman que Cádiz les recuerda a La Habana, aunque deberían decirlo al revés, no andan desencaminados, ya que el intercambio con aquel y otros puertos de las colonias americanas generó una arquitectura de ida y vuelta.